Y volvemos con noticias nacionales. Más de 30 artistas y empresarios se unieron a la Donatón por un futuro sin hambre, una iniciativa del Banco de Alimentos. El evento recaudó fondos para la construcción de una de sus sedes en Buenaventura para atender a población vulnerable. Artistas colombianos se unieron para ayudar cerca de 560 mil niños menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica. De estos, 73 mil viven en los departamentos de Cauca, Chocó y Valle del Cauca. La meta que teníamos era recaudar 800 millones de pesos, logramos recaudar 852 millones de pesos con el propósito de construir el Banco de Alimentos de Buenaventura. La campaña la vamos a tener prendida todo diciembre y todo enero porque el Banco de Alimentos de Buenaventura, lo cierto, es que cuesta 1.200 millones de pesos. Entonces vamos a tener la campaña prendida invitando a los colombianos a que junten sus corazones para mejorar el hambre en el Pacífico colombiano. Para unirse y realizar su donación, puede hacerlo a través de www.futurosinambre.org.